Bienvenido a Reset, me eneste es mi reinicio Para volver a ser ese del inicio Necio, trap es mi virtud, mi mayor vicio Con creces, por tan solo hay uno Tú solo te le pareces No me dejo la piel, llego a lo profundo Siempre me he sido fiel y sigo mi rumbo Rap, vestido en papel, os presento a mi mundo Este es el motivo por el que no me derrumbo Para toda mi gente Para los portadores y las portadoras Para mis haters ha llegado la hora El 7 de mayo, Reset